Hoy te traigo una idea super cool que de seguro que por esta tarjetita ya sabes de qué personaje se trata. Vamos a hacer unas pulseras de película así que quédate hasta el final para que veas todo el proceso y puedas realizarlas tú también. Una manera creativa de entregar tus pulseras, collares, anillos, entre otros accesorios es de esta manera, con tarjetas atractivas con frases lindas para sorprender a tus clientes. Además incluimos una guía de tutorial para la descarga, edición e impresión indicándote qué papel y gramaje utilizar para que entregues un producto de calidad. Vamos a estar utilizando una tira de hilo chino en tamaño de 1.5 de este kit de letras luminosas, la letra W. Por acá tenemos un imán en color plateado y también vamos a utilizar una argollita, las que tengo por aquí, son de acero inoxidable y esto es para que nuestro imán guinde. Así que vamos a estar utilizando esta argollita de 0.4, ya es de acero inoxidable. Ahora, aquí un tipcito rapidito. ¿Cómo te das cuenta tú de que un material es acero inoxidable? Simplemente lo único que tienes que hacer es buscar un imán y lo vas a tratar de alzar, o sea, que se pegue al imán. Si no se pega, no es acero. Vamos a ver. Ahí está. Mira, te voy a hacer la prueba ahora con un golpe. Ahí podemos ver que se pegó. Es decir, que es de acero inoxidable. Entonces tú pruebas. Vamos a probar ahora. Mira que no se pega ni nada. Entonces eso quiere decir que estás golpe. Así que pues nada, eso fue un tipcito rapidito. Sigamos con nuestro tutorial. Vamos a utilizar hilo chino de 0.8 en color turquesa. Porque vamos a hacerlo en dos colores. Así que vamos a utilizar en color turquesa y también naranja. Vamos a utilizar esos dos colorcitos. Ok, de este hilo de 0.8 vamos a estar necesitando 75 centímetros de cada color. O sea, 75 del color amarillo y 75 del color azul. Que bueno, no es como un azul, es como un turquesita bien bonito. Ustedes dirán, pero ¿por qué tanto hilo? Ya van a ver por qué. Vamos a necesitar dos balines. Estos son plateados y también son en acero inoxidable. Me salieron en 2 dólares y traen 30. Hay cositas que sí vas a encontrar en acero inoxidable. Es buena opción para ofrecerle a tus clientes. Iniciaremos afinando nuestra punta. De esta manera. Y vamos a colocar un balín. Seguido de nuestra letra. Ok, ahí va a entrar. Si no entra, simplemente le vamos a tomar un poquito. Por eso es siempre importante poner un poco más de hilo. Nuestra letra. Ahora sí, mira cómo entra. Facilito. Y vamos a colocar otro balín. Entonces, vamos a seguir con nuestra tablita de tejer. Y la voy a enganchar. Voy a enganchar mis hilos. Vamos a utilizar dos colores. Vamos a agarrar aquí. Y la punta simplemente la vamos a hacer así. Para que quede este entorche. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo con el otro hilo. Le vamos a hacer una vueltita. Para que nos quede así. Ambas aberturas deben quedar hacia arriba. Y como queremos que predomine el color amarillo. Vamos a pasar el bucle de color azul. Debajo hacia el lado derecho. El bucle de color amarillo. Lo vamos a ingresar dentro del bucle azul. Hacia el lado izquierdo. Y vamos a sujetar muy bien aquí. Porque vamos a ingresar los dos hilos. O las dos puntas. Dentro del bucle amarillo. De esta manera. Y ahora simplemente ajustamos. Y así nos va a quedar nuestro primer nudo. Lo llevamos un poquito hacia arriba. Y comenzaremos a realizar un nudo plano. Música Música Corremos el primer balín y le vamos a ir creando un borde con el mismo nudo plano. Al igual que a la letra y al otro balín. Seguimos tejiendo y cuando ya tengamos 1.5 cm aproximado de tejido vamos a colocarle la argollita a nuestra parte del imán. La vamos a cerrar y la vamos a ingresar de esta manera como pueden ver aquí en el video a nuestra pulsera. Música Una vez tengamos tejido el largo deseado vamos a cortar el sobrante y con un encendedor sellamos. Música Unimos nuestra pulsera para realizar un cierre nudo plano. Música Y por último vamos a agregar unos chaquirones checos número 4 para realizar las terminaciones. Música Y de esta manera ya tenemos lista nuestra pulsera nudo plano de dos colores. Si te gustó esta idea no olvides apoyar este canal con tu like y suscribirte. En caso tal de que la llegues a hacer comparte conmigo como te quedó. Nos vemos en un próximo video. Música 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 Música